Ralesport, Firmes and Tennis presenta Firma Fayad, acuerdo con la OCDE para consolidar desarrollo económico Con la firma del acuerdo de cooperación entre gobierno del estado Y José Ángel Burría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos El Ejecutivo Estatal, Omar Fayad Meneses Reconoció a la OCDE por su respaldo e interés en la nueva administración que encabeza Ya que las políticas que se implementen a raíz del acuerdo Contarán con el sello del Organismo Internacional de Desarrollo Económico Más reconocido a nivel mundial Los trabajos con la OCDE iniciarán en las próximas semanas Detiene la Procuraduría a cómplice de hombre que planeó secuestro de su esposa El pasado 15 de octubre de 2014 Fue iniciada la averiguación por el delito de tentativa de secuestro agravado En contra de una mujer a quien pretendieron privar de la libertad En el lugar conocido como El Puerto Entre la comunidad de Chicabasco y Tecajique, municipio de Actopan De acuerdo con información obtenida por parte de agentes de la Policía Investigadora Y la declaración de uno de los hombres involucrados en el caso El esposo de la víctima Quien se desempeñaba como profesor en un plantel de educación básica en la región Pretendía secuestrar a su esposa Con el propósito de obtener un rescate por la cantidad de 100 mil pesos Que sería solicitado a la familia de la víctima Interpondrá funcionaria de Cedesol Denuncia ante PGR por difamación La coordinadora del programa de comedores comunitarios de la delegación de Cedesol en Hidalgo Monserrada Ortiz Segovia Interpondrá una denuncia entre la Procuraduría General de la República Y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo Por los delitos cibernéticos, robo, difamación y calumnias En conferencia de prensa en la sede de la delegación estatal de esta dependencia Se informó que se iniciará el proceso legal correspondiente Derivado de las publicaciones recientes en redes sociales En los que se ventilan supuestas conversaciones entre el delegado Onésimo Serrano y la funcionaria Captan a presuntos ladrones saqueando departamento en Pachuca La tarde de este viernes, tres presuntos ladrones Fueron captados por una cámara de seguridad En el momento en el que presuntamente roban un departamento Ubicado a un costado de Plaza Milenium, Colonia Cuesco, en Pachuca A través del video, un vecino denunció que su departamento Fue saqueado por tres personas, quienes aparecen en la grabación En las imágenes se ve cuando dos hombres y una mujer salen cargando algunos aparatos y una bolsa negra llena Del departamento se robaron aproximadamente 40 mil pesos entre televisores, un Xbox, una Mac, joyas y una cámara fotográfica En Cuadratín Hidalgo queremos darte las gracias por acompañarnos En nuestros primeros tres años de labor periodística Te invitamos a que continúes participando a través de nuestras redes sociales Para atender tus sugerencias y mantenerte informado de lo acontecido en nuestro estado y el país